Ya estamos grabando. Después de las palabras de celebración del 18 aniversario, iniciamos con esta energía. El objetivo de la clase de hoy es aprender a escribir palabras opuestas en inglés. Si alguien dice alto, otro tiene que decir lo contrario. Si alguien dice alegre, ¿cuál sería la palabra opuesta alegre? Triste. 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 Pero en inglés, ¿cómo se diría? Sad. ¿Fuerte? Sad. ¿Seguro? Y si digo que tengo mucha energía para trabajar, ¿cuál sería la palabra opuesta? Lo que era. No, pero en inglés. Acuérdense. No energy. Try it. Try it. Como de tirado. Estoy tirado. Try it. Cuando dicen, estoy cansado, I try it. Y, pues como dice Diego, pues bajo de energía, low energy, como las pilas, ¿no? De cierta marca del conejito, no podemos decir marcas ni nada, pero sale. Bien, vamos a presentar un video y en este video se van a ver las palabras. Espero que, por favor, lo vayan, ¿cómo se puede decir? Lo vayan diciendo poco a poco. Escriban las palabras opuestas y luego también la pronunciación. La pronunciación es muy importante. Bien, ponemos volumen alto también en sus aparatos. Pongan volumen alto y empezamos. Opposite words. O, ¿cómo se diga? ¿Cómo se dirá esa palabra? Opposite words. Opposite words. Opposite words. Escríbanlo y a un ladito si pueden decir, escribir. Opposite, no upside. Opposite words. Opposite words. Opposite words. Big. Big. Y lo opuesto, ¿cuál será lo opuesto? Diego Álvarez. Ah, Valdez. Small. 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 Big. Big elephant. Small. Small mouse. Small mouse. Small mouse. Small mouse. Luego, ¿cuál otra? Eugenio, está entrando Eugenio Morales. Big and small. Tall. Short. 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 Tall. 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 Tall gentleman. Short. Short boy. Tall and short. Weak. 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 ¿Qué significará? Weak. Ahí está, casi casi, interpretándolo. Zuleima, ¿cómo interpreta usted Weak? ¿Cómo lo interpreta Diego Morales? Que es débil. Débil. Muy bien. Observen que está cargando una macetita y él está haciendo mucho esfuerzo. Weak. 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 Zuleima. Repita. Weak. Weak man. Weak. Weak. Strong. Weak man. Strong. Strong man. Conejo. Todavía muestra a su conejo, cómo se le hace. Strong man. Weak and strong. Soft. Hard. Soft. Hard. ¿Qué significará lo primero? Soft. Steven Alejandro o Alexander. Soft. ¿Qué significará? Soft. Suave. Fuerte. Suave. Suave. Suave o terso. Sí, suave. Les dejamos en suave. Por lo tanto, lo contrario de suave. Duro. 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 Muy bien. Sale. Dígalo fuerte para quien lo quiera decir. Soft. Soft cotton candy. Hard. Hard rock. Soft and hard. Fast. Flow. Fast. Fast. Fast car. Slow. Slow bicycle. Fast and slow. Heavy. Light. Heavy. Light. Vayan escribiendo, por favor. Heavy. Light. Light. Pesado. Light. Ligero. León Cervantes está entrando. Heavy. Heavy dinosaur. Light. Light feather. Heavy and light. Full. Empty. Full. Full cup. Empty. Empty cup. Full and empty. Dirty. Clean. Dirty. Dirty room. Dirty. ¿A quién se parece a mi cuarto? Al cuarto de alguno. Dirty. Dirty. Y el otro, clean. Clean. Dirty. Dirty room. Clean. Clean room. Dirty and clean. Clean room. Go. Stop. Go. Go sign. Stop. Stop sign. Go and stop. Open, close, close, ¿sale? Open, close, pero este es en tiempo infinitivo, abierto, cerrado, open, close, y si es en un tiempo futuro o en un tiempo pasado, tiene otra expresión. Open, open the door, close, close the door. Bien, Kevin y Yarely, repitan conmigo. Open the door, close the door, open your camera, please. ¿Qué, profe? Sí, por favor. Open the door, close the door. Open the door, close the door. Now, open your camera. Your camera. Abra su cámara, por favor. Su cámara de video. Video camera. Cam. Prendan, pongan su cámara, por favor, los que puedan, los que no tengan problemas técnicos, aunque no se hayan peinado. Open and close. Push. Pull. Solo puestos. Push. Pull. Pull. Uno jala y el otro empuja. Pull es el que jala. Push es el que empuja. Empújame. Don't push me. Push me, please. Empújame. Tengo miedo. Leon Cervantes. Presente. Push. Pull. Please. Push. Pull. Muy bien. ¿Sí me salió? Sí. Push. Push a cart. Pull. Pull a cart. Push and pull. Wet. Dry. Wet. Dry. Julio Roque, diga, wet, dry. Wet, dry. Dígalo otra vez. Wet, wet towel. Dry, dry towel. ¿Qué significará? ¿Qué significará? Seco y mojado. Seco y mojado. Seco. Muy bien. Dry. Seco. Wet and dry. Wet and dry. New. Old. New. Old. Está brillosito lo new. Y lo otro está opaco y sucio. Observen que tiene mugre. New. Tiene hasta brilla. Old. Los viejitos. New. New. New car. Old. Old car. New and old. Up. Down. A. Up. Go upstairs. Down. Down. Go downstairs. Go downstairs. Go. Up and down. On. On. Off. On. Turn on the light. On. Turn off the light. Turn off the light. Turn. On and off. Review. Big. Small. Tall. Short. Weak. Strong. Soft. Hard. Ahí está. Soft. Bien. Entonces, hoy vamos a ver estas cuestiones de la situación de por qué tenemos que decir de otra manera las cosas. Bien. Bien, entonces, vamos a ir a ver todo este asunto. Stop share. Entonces, ¿qué palabra es la que más le llamó la atención a Arleth Vázquez? ¿Cuál es la palabra que más le llamó la atención a Arleth Vázquez? Snow. ¿Y eso qué significa? Pequeño. Small. Small. Y hay otra que es slow. Slow. ¿Qué quiere decir esa? Slow. Y su contraparte, ¿cuál será? ¿De cuál? Slow. El fast. El fast. Fast. Bien. Por eso es importante que pongan sus cámaras, porque no los veo. No los veo. Ustedes creen. Vamos a ver otro, que es el de expresión de alegría y de energía. Alegría y energía. ¿Qué les parece? Así como ustedes, bien alegres. Vamos a ver cuál es esta diferencia. Y las palabras, expresión de alegría y energía. De alegría y energía. Así que iniciemos. Vamos a empezar con... ¿Se oye? Sí, profe. Ah, ya lo quité. Perdón, perdón. Bien. No se preocupe, Suleyma. Vamos a... Con la cámara. No hay problema. Ya lo expresó usted. Bien. ¿Ya se oyó algo? Es que le iba yo... Ah, ya. Sí tenemos sonido. Ahí está. Bien. Expresiones de alegría y energía. Un thrill. ¿Qué significa estar extremadamente feliz por algo? Thrilled. Thrilled. Example. I'm thrilled with your pregnancy announcement. Observen esa expresión de alegría. Dice... Híjole. Una señora... I'm thrilled with your pregnancy announcement. ¿Cómo lo dijo? Tenemos como cuatro minutos para terminar la clase. Sí. Example. I'm thrilled with your pregnancy announcement. 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 I tried with your pregnancy announcement. Estoy contento o encantado con tu anuncio de embarazo. ¿Sí? Vámonos un poquito más rápido. I'm thrilled with your pregnancy announcement. Announcement. Ahora vamos a seguir con May my day. May my day. May my day. Me hizo el día. ¿Pero cómo lo interpretamos? May my day. Yareli. ¿Cómo interpretamos me hizo el día o may my day? En español con nuestra forma de pensar. ¿Qué? ¿Me alegró el día? Me alegró el día. Muy bien. Gracias. Me hizo el día. Made my day. Made my day. Así que vemos el ejemplo. Example. That joke made my day. That joke made my day. ¿Ese qué? Chiste. Me hizo el día. Es decir, pues ese chiste estuvo bueno y me alegró. ¿No? Lo podemos decir de varias formas en español. That joke made my day. That joke made my day. Vamos a ver cómo lo pronuncia. ¿Por qué es más importante la pronunciación? Ese chiste me hizo el día o me alegró. That joke made my day. Joke. Joke. Pronunciélo, Steven Alexander. Joke. That joke made my day. Todo completo. That joke made my day. Joke. Como si quisieras decir, jaque, joque, joque, joque. That joke made my day. Dilo por favor. Joke made my day. Con K, no con D. Dilo por favor. Dilo por favor. Algo así. Con K. Joke. God joke made my day. That joke made my day. That joke made my day. No. Joke. La palabra joke. Con K. Joke. Joke. Dígalo. Joke. Con K, no con D. Usted lo dice con D. Joke. Joke. Con K. Joke. Joke. Con K. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Ay, que no puedo. Vamos a decir, bueno, vámonos, adelante. Sí, tenemos que practicar. Ahora vamos a seguir con expresión. To be blown away. To be blown away. Blown. To be blown away. Estar mucho más sorprendido. Ah, to be blown, blown away. Pero pone entre paréntesis to be, no lo ponen. Y entonces solamente dicen blown away. Vamos a seguir con expresión to be blown away. Estar mucho más que sorprendido. Mucho más que sorprendido. To be blown away. Pero, ¿por qué lo pondrán entre paréntesis to be blown away? Porque lo podemos decir sin to be. ¿De acuerdo? Bien. Ya son 2.42. Tenemos que parar nuestra clase aquí. Hacer un pequeño resumen de uno o dos minutos y ver cómo nos fue este día. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les fue? ¿Qué fue lo que más les interesó de esta actividad de hoy? Steven. O perdón, Julio Roque. ¿Qué fue lo que más les gustó de esta clase de hoy? Pues todo estuvo interesante. ¿Qué es lo que más les llama la atención a Diego, a los dos Diegos? La pronunciación. La pronunciación. Algunas palabras, ¿cómo están terminando? Suleyma Lima, dígame algo de esta clase rápido. Tenemos dos minutos nada más. Pues aprendí a lo que es duro, las palabras que no conocía yo mucho. Y sí las conocía, pero a veces se me complicaba. ¿Sale? Para la próxima semana vamos a hacer una evaluación escrita. ¿Qué les parece? Les voy a poner ahí en la pantalla las preguntas y ustedes van contestando. ¿Sí? Entonces, próxima clase. La segunda clase de la semana. ¿Bien? Pónganse a estudiar. Y agradecemos la presencia. Jóvenes, gracias, gracias. Ya tenemos que terminar. Gracias. Adiós. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta mañana. Hasta la próxima. Adiós. Till tomorrow. Ah, no. Till to once. Monday. Till to Monday. Till to Monday. Nos vemos el lunes. Goodbye. Sale y vamos a aprender meses, días y números. See you soon. See you soon. Bye. 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 Gracias.